Hoy vamos a hablar de la calidad de los estudios primarios. Es un tema que realmente ha estado saliendo en casi todas las clases, que inquieta mucho, que es lo que metemos en nuestro metanálisis, que se pueden meter estudios que sepamos o que veamos a primera vista que son malos. Pues bueno, todas esas cuestiones vamos a intentar hablar de ellas hoy, pero más que hablar de ellas, debatirlas, porque si algo os tengo que decir es que sobre calidad hay alguna directriz, pero tampoco os creáis que os voy a poder decir lo que está bien y lo que está mal. El estudio de la calidad es algo no polémico, diría, pero es algo sobre lo que no hay mucho consenso. Entonces, bueno, yo intentaré ser también muy cuidadosa a la hora de diferenciar lo que yo opino de las cosas que ya se dan por sentado, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, si habéis leído un poco la bibliografía que os he enviado, existen muchas herramientas, se critica el uso de herramientas, hay muchas cuestiones de fondo que son muy opinables, ¿vale? Así que a mí me encantaría que esta clase fuera un poco, que fuera dinámica en el sentido de que fuera participativa, de escucharos, bueno, por lo que vais pensando, de lo que os voy contando. Y, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero es por qué importa la calidad de los estudios primarios que vamos a incluir en nuestra revisión sistemática o en nuestro metanálisis. Bueno, es importante porque una de las mayores críticas que se hizo ya desde los 80 al metanálisis fue la problemática del garbage in, garbage out, que en español sería basura entra, basura sale. Bueno, yo creo que el nombre es bastante definitorio del problema, ¿no? Si yo tengo estudios de mala calidad y los uno, las conclusiones que me quedan o las conclusiones que saco de esos estudios de mala calidad, pues van a ser conclusiones de muy mala calidad. Esto es absolutamente cierto, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos, desde que se empezó a desarrollar el metanálisis, pues sí que ha habido bastante preocupación sobre la calidad de los estudios que entran a formar parte de la síntesis. Es verdad que yo aquí, más informalmente, he visto cierta tendencia de que antes, pues tú metías todo y simplemente después igual hacías un análisis de sensibilidad, eliminando aquellos estudios que se veían como peor hechos. Pero hay cierta tendencia ahora a incluir solo estudios de alta calidad, cosa que a mí me gusta personalmente, esto es una opinión, estoy bastante a favor porque yo pienso que el metanálisis debería actuar como un proceso de selección natural que hiciese que sobrevivan los estudios que han sido mejor hechos, ¿no? Y así, poco a poco, pues ir llegando a conclusiones que sean más fiables. Bueno, el tema de la calidad es tan importante que nuestra querida checklist Prisma, que es la que tenemos como referencia, pues para saber cómo ir elaborando un metanálisis o una revisión sistemática, tiene dos ítems relativos al estudio de la calidad. Es verdad que lo que se empezó hablando de calidad de los estudios ha acabado derivando en una denominación que no es calidad, es riesgo de sesgo, ¿vale? Entendiendo el riesgo de sesgo como lo opuesto a la calidad. Es decir, un estudio de alta calidad va a tener un riesgo de sesgo bajo, mientras que un estudio de baja calidad seguramente tenga un riesgo de sesgo alto, ¿vale? Por lo tanto, calidad y riesgo de sesgo son conceptos que se utilizan un poco indistintamente, pues resaltando que un estudio es de calidad alta o que el riesgo de sesgo de sus resultados, de sus procedimientos, etcétera, etcétera, es bajo. Algunas herramientas que vamos a ver lo llaman calidad y algunas riesgo de sesgo. Pero, en principio, no sé si decir que es lo mismo a nivel constructo, yo diría que sí, puede que alguien me lo pueda discutir, pero bueno, para que sepáis que son términos que se utilizan más o menos indistintamente. Por una parte, en la checklist de Prisma tenemos el ítem 11, que nos pide que especifiquemos los métodos que vamos a emplear para evaluar la calidad o el riesgo de sesgo de los estudios incluidos. No solo decir qué herramienta vamos a utilizar, sino cuántos revisores, cuántos jueces van a evaluar cada estudio en esta herramienta de calidad, si estos jueces actuaron independientemente o no, etcétera, etcétera. Es decir, el estudio de la calidad también es un proceso que se debería hacer por varias personas y se debería contemplar el llevar a cabo un acuerdo de interjueces para ver si hay acuerdo entre lo que opina un juez y otro sobre la calidad de un artículo. Y por otro lado está el ítem 18, que se refiere ya a los resultados, ¿vale? No solo hay que especificar qué prueba de calidad has utilizado, sino que tienes que presentar los resultados de cada uno de los estudios en esa prueba de calidad y si esa prueba de calidad tiene varios ítems que los va a tener, pues poner cuánto ha sacado cada estudio en cada ítem, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacerlo de una manera bastante transparente. Bueno, y ahora vamos ya a un tema un poco más filosófico, que es un estudio con alta calidad, ¿no? Cuando hablamos de calidad, ¿cómo podemos definir la calidad de un estudio? Como algo genérico, evidentemente, podemos tener en la cabeza ciertas características que puede tener un estudio con calidad alta o baja, pero como definición de calidad, ¿cómo la podemos definir? Hay muchas definiciones de calidad. De hecho, en la bibliografía que os hemos dejado en ALF, pues tenéis varios papers donde se elabora mucho sobre este tema. Yo me quedo con esta de Valentín 2020, que está dentro de este capítulo del libro de Handbook of Research Synthesis. Es un libro, bueno, muy completo sobre meta-análisis y, en concreto, este capítulo sobre el judgment of quality, la evaluación de la calidad, es como un referente. Y Valentín, que es la persona que escribió este capítulo, describe la calidad de un artículo en base a si los métodos que se han empleado para llevar a cabo o para intentar responder la pregunta de investigación permiten realmente responder a esa pregunta de investigación. Es una definición de la calidad un poco amplia, pero creo que es muy comprensiva en cuanto a que, claro, con métodos de investigación aplicados estamos incluyendo un montón de cosas. Estamos incluyendo que se midan bien las variables dependientes, que el diseño ejecutado sea ese diseño que me permita ver o que me permita la relación entre dos variables o la eficacia de una intervención, ¿vale? Me gusta porque es sencilla, pero dice muchas cosas. Claro, aquí define la calidad como la congruencia que hay entre cómo haces la investigación y la pregunta que quieres responder. Y eso tiene una implicación muy importante, que es que la evaluación de la calidad depende mucho del campo de investigación en el que estés trabajando, ¿vale? Es decir, hablando dentro de la psicología, en un contexto de psicología experimental, pues puede ser muy importante, voy a decir un par de chorradas, pero para ejemplificarlo, que la temperatura del laboratorio está a temperatura ambiente y si hace mucho calor o mucho frío, eso puede ser, yo qué sé, un ruido experimental muy amplio. Por lo tanto, igual en el contexto de psicología experimental, un estudio de calidad es aquel el que ha controlado muchísimo por las circunstancias de temperatura del laboratorio, mientras que en el campo de la psicología educativa lo que puede ser de súper importante para la calidad del estudio es que se aleatoricen los niños en cada una de las condiciones experimentales, ¿vale? En la aleatorización. Es decir, los aspectos que definen la calidad de un estudio van a depender del campo de estudio en el que se encuentre esa investigación, ¿vale? ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues una consecuencia muy clara y es que evaluar la calidad no va a ser A, B, C. Evaluar la calidad va a depender del campo de investigación y vamos a tener que hacer una reflexión amplia de qué significa calidad en ese campo de investigación específico en el que estoy realizando el metanálisis, ¿vale? Y esto, pues a ver, esto es un rollo. Es un rollo porque significa que nos va a llevar más tiempo de lo que pensábamos y que no hay un protocolo claro a seguir. No es que pueda coger un instrumento, aplicarlo y ya está. Es que tengo que hacer una reflexión profunda de lo que significa calidad en ese campo de investigación donde yo estoy aplicando mi metanálisis, ¿vale? A esto es a lo que se refiere Valentín cuando dice que la calidad es context dependent. Depende del contexto, depende de dónde se aplique. Aún así, Valentín y Cooper, en un artículo que también os he subido, dice que, bueno, que realmente, aunque los aspectos que definen la calidad de un artículo, pues vienen definidos por el contexto de investigación de ese artículo, sí que describen cuatro dimensiones en las que se puede resumir la calidad de un artículo. Aquí es donde a mí me gustaría hacer un poco de brainstorming, de no sé qué me comentaseis, así como aspectos generales que creéis que son transversales a cualquier campo de investigación y que creéis que definen la calidad de un estudio de investigación. Voy a aceptar personas que están entrando ahora, vale. Vale, ahora, bueno, me gustaría, pues, escuchar a ver qué pensáis. De hecho, lo que vayáis diciendo lo voy a ir apuntando por aquí, como si fuera un brainstorm. Lo que os he comentado, ¿no? ¿Qué aspectos concretos creéis que definen a, bueno, concretos o genéricos, creéis que definen a un estudio que tenga una alta calidad? Vamos a hablar luego de cuatro dimensiones, ¿vale? O sea, que son bastante genéricas, no son cosas tan específicas. Pero como idea genérica, eso es brainstorming, lo que significa que nada está mal. Simplemente me interesa saber qué pensáis. Parece que Carlos quiere hablar y luego Laura. Vale, pues, Carlos, dime. Hola, buenas. Pues, se me ocurre que algo que has insistido tú en estas clases, que el estudio primario sea de todas las instrucciones para poder ser replicado. Uy, mira, qué interesante. Muy importante. O sea, esto se podría resumir quizá en que el estudio provea la información suficiente como para poder replicarlo. Sí, me parece así expresado, perfecto. Vale. Jo, esto, Carlos, qué bien que lo hayas mencionado porque vamos a hablar de esto luego, ¿vale? Es muy interesante. Genial. Al final eso es una garantía de que, bueno, hayas hecho lo que hayas hecho y con las limitaciones que hayas tenido para seleccionar tu muestra, para aplicar tu tratamiento, para controlar a la gente que se te ha caído por el camino, todo eso, independientemente de todas esas limitaciones que hayas tenido en tu estudio primario, si tú eres capaz de explicar todo eso de una manera adecuada, eso ya es un indicador de transparencia y de calidad. Claro. Pero si lo que explica, aunque sea muy en detalle, ¿está mal? Claro, si lo que explica está mal, ahí ya, claro, se supone que si lo explicas es porque el investigador es consciente de que no se ha caído mal y que lo explica como una limitación. Claro, si lo explica para justificarse, no, claro. Es muy interesante. Vamos a hablar justo de esto luego. De hecho, bueno, lo voy a adelantar ya, ¿no? Yo más adelante de la presentación voy a hablar de la diferencia entre calidad y calidad de reporte. La palabra reporte no existe en el español, ¿vale? Yo no hago quality report, pero es calidad del informe, por así decirlo, ¿vale? Porque, curiosamente, Carlos, algunas de las herramientas que vamos a analizar en esta clase lo consideran como algo conjunto, precisamente dando el razonamiento que tú has dado, lo cual es súper correcto. Y otras herramientas dicen que no, que la calidad es la calidad y que después que tú tengas más soltura o menos a la hora de contarlo, pues que puede estar relacionado con la calidad o no. Pero es muy interesante porque realmente no... Bueno, es interesante como pregunta de investigación y como construcción del constructo calidad, por así decirlo. Muy interesante. Sí, 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 entiendo. Una pregunta sobre el capítulo de Valentine que nos has puesto, el capítulo 7. ¿Qué libro es? Mira, el Handbook of Research Synthesis. Vale. De todas maneras, como ya la semana que viene vamos a empezar con cálculos más estadísticos de tamaños del efecto y tal, yo ahí os voy a dar un par de referencias de libros entre las que voy a incluir este, ¿vale? De hecho, para mí es mi libro de cabecera en metanálisis. De Handbook of Research Synthesis y va desde, vamos, desde el primer paso para hacer un metanálisis hasta el último. Está súper bien. Vale. Y está escrito por Cooper, con dos os. Cooper. Sí, Cooper. Muy bien, gracias. A ti. Vale. Creo que Laura, ¿no? Sí. Quería comentar algo más. Bueno, la verdad es que al hablar de esto de la replicación, evidentemente, se supone que la parte metodológica tiene que estar muy bien estructurada. Vale. Esto que tú has mencionado ahora del reporter, evidentemente, puede que no sea lo mismo, pero si no hay una calidad previa, evidentemente, el informe tampoco podrá hacerse de manera conveniente. Claro. Entonces, para mí eso, la parte metodológica tiene que estar muy bien estructurada, sin ambigüedades, definir bien las variables, cómo las están viviendo. Ah, espera, espera, que es que aquí estás diciendo muchas cosas. Bueno, es la parte metodológica, ¿no? De definir muy bien las variables. Sí, porque a veces incluso no lo tienen claro, o sea. Claro. Y el método correcto, o sea, tanto como que se informe del método que se ha seguido, sino que también que de contenido sea el correcto para responder a la pregunta de investigación, ¿no? De investigación, efectivamente. Fenomenal. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, no sé si alguien quiere añadir algo más a esto. Definir. Bueno, se me ocurre también de haberlo leído en algún artículo por ahí, que sería importante que mostrar los resultados, no solo de los resultados que han sido positivos, sino también todos los demás. Buenísimo. ¿Eres Carlos o eres una persona? ¿Cómo? ¿Eres Carlos? Carlos, sí, Carlos. Ah, vale, vale, vale. Genial, Carlos. Es que es súper bien. Vamos a todos los, o sea, informar más bien. Sí, eso es. Informar de todos los resultados. Eso es. Informar de todos los resultados. Tanto de los positivos como de los negativos. Muy buena. Vale, muy bien. Estáis nominando cosas de las que se hacen eco todas las herramientas que vamos a ver, así que súper bien. Laura, yo creo que ya ha hablado, pero no sé si quiere volver a hablar y luego Marta. No, Marta, Marta, yo ya he dicho. Vale. Marta. Pues Marta. No, no está hablando Marta, ¿verdad? O igual está silenciada. No, no, tiene el micrófono activo, pero no se le oye nada. Ah, pues igual tiene ahí alguna desconfiguración. Marta, lo siento, si no lo puedes escribir por el chat y lo leeremos. Si queréis también, no sé si está dentro del método, vuelvo a seguir yo, Laura. Vale. La parte está de que a veces también el tipo de análisis que realizan, el análisis estadístico y tal, a veces tampoco es exactamente, o no está bien explicado o no era tal vez el más conveniente para los datos que tenían, etc., ¿no? Vale. Pero bueno. Muy bien. Vale, perfecto. Pues mira, esto lo voy a dejar aquí puesto y así lo voy a subir. Lo voy a llamar brainstorm, ¿vale? Para que después veáis que habéis estado muy acertados en todo lo que habéis dicho. Fenomenal, pues vamos. Ay, oigo. Sí, hola. Sí. Ah, soy Marta. Hola, Marta. No había conectado el micrófono, disculpa. Vale, no pasa nada. Me parece interesante también un estudio en el que se mencionen las características de la muestra. Me parece muy interesante y muy importante quizá ver las características de la muestra con las que se ha trabajado. Vale, estamos hablando nuevamente de informar bien de las características de la muestra, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Vale. Vale, perfecto. Se informe. Muy bien. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por participar en este brainstorming. Nuevamente, ahora cuando veamos las siguientes diapositivas vais a ver que habéis estado muy correctos o que los autores que han escrito sobre calidad pues han pensado un poco en esta línea. A mí me gusta esta operativización de la calidad en cuatro constructos que hacen Valentín y Cooper, ¿vale? En el paper, de hecho, que tenéis subido a ALF. Dicen que la calidad se puede evaluar a través de cuatro dimensiones. La primera es la validad de constructo, que sí, creo que ha sido Laura, no me acuerdo, pero que ha hablado de que las variables dependientes y las variables independientes estén medidas de manera que representen realmente lo que se quiere medir, ¿vale? Es decir, que los constructos medidos realmente reflejen el constructo que se quiere utilizar, ¿vale? Esta sería una dimensión de la calidad. La segunda tendría que ver con la validez interna, que realmente la validez interna tiene muchísimos aspectos que se pueden incluir de ella. En ella, por ejemplo, si se ha intentado probar el efecto de una intervención, pues que la validez interna sería que se haya controlado todos los demás factores de manera que cualquier diferencia que se vea entre grupos puede ser atribuida directamente a la intervención y no a otro tipo de variables extrañas, ¿vale? Eso sería un aspecto de la validez interna, no que se han empleado los métodos y análisis estadísticos adecuados como para llegar inequívocamente a la conclusión a la que se ha llegado. Por otro lado, tendríamos la validez externa, que es evaluar, por así decirlo, si en las condiciones en las que se ha llevado a cabo el estudio y la muestra se pueden considerar representativas de la población a la que se pretende generalizar los resultados. Y por último estaría la validez de las conclusiones estadísticas, que tiene que ver con la precisión de los resultados, que eso también lo habéis mencionado, que se reporten bien los resultados, tanto los positivos como los negativos, que si no recuerdo mal hay un ítem donde justo se evalúa esa cuestión. Y bueno, pues en general, si los números que se reportan, de los que se informan en los estudios primarios, permiten sacar la conclusión que se ha sacado en el estudio primario, ¿vale? O si se han, como pasa muchas veces, exagerado un poco los números, ¿no? Que igual vemos un 5 y decimos que eso es un número altísimo, pero bueno, para mí un 5 igual no es para tanto, ¿no? Eso también se suele hacer mucho, lo de intentar exagerar un poco lo obtenido. Pues eso iría en este apartado de validez de las conclusiones estadísticas, ¿vale? Entonces, para mí, bueno, hay muchas operativizaciones de la calidad, pero sinceramente de lo que he leído, para mí esta es la más comprensiva, por así decirlo. Y además, Valentín y Cooper, ese paper es súper valioso, lo describen súper bien y me parece un marco muy útil desde el que empezar a estudiar esto de la calidad. Bueno, pues las herramientas que vamos a ver miden la calidad en más o menos, en peor o mejor medida, en estas cuatro dimensiones. Y antes de empezar a ver esas medidas, vamos a ver los enfoques que hay a la hora de medir la calidad, ¿vale? Normalmente tenemos los enfoques a priori, que el enfoque a priori sería valorar la calidad en el proceso de cribado, de manera que excluyamos directamente los estudios que tengan una calidad baja, ¿vale? Ese sería el enfoque a priori. Yo no lo he visto, o sea, el estudio de la calidad siempre lo he visto más como un procedimiento post hoc que a priori. El procedimiento post hoc es, entra todo, pero después ya hago un estudio de la calidad y puedo ver cómo la calidad de los estudios se relaciona con los resultados que han obtenido esos mismos estudios, ¿vale? O incluso puedo hacer un análisis de sensibilidad, eliminando aquellos estudios de baja calidad y analizando por separado solo los estudios de alta calidad y viendo si los resultados difieren, etc. Realmente lo mejor es un enfoque híbrido, ¿vale? Que es el que describe Valentín en el capítulo del libro, en el que recomienda que sí que se utilicen ciertos criterios de calidad a la hora de seleccionar los estudios. Que esto ya lo estuvimos viendo en los métodos de inclusión y de exclusión, ¿no? Que un método de inclusión cada vez más típico es que el diseño del estudio sea X o Y, por ejemplo, un ensayo controlado aleatorizado. Últimamente veo eso muchísimo como método de inclusión y también veo mucho como método de inclusión que la variable dependiente se haya medido con herramientas estandarizadas que hayan sido previamente validadas. Eso sería también un criterio de calidad relacionado con la validez de constructo que veo cada vez más en los criterios de inclusión. Entonces, tú ya habiendo cribado por un par de criterios de calidad, pues, bueno, seleccionas los estudios, estudias la calidad de esos estudios que has recuperado y después ves como esa calidad de los estudios que ya has escogido, que presumiblemente, pues, ya van a ser de cierta calidad porque has cribado a los que son malísimos, ¿no? Por así decirlo, pues, ya ves como esa calidad afecta a los resultados que se han obtenido en el metaanálisis, ¿vale? Yo, es el procedimiento que os sugiero seguir porque yo creo que funciona bastante bien. Entonces, ahora vamos con la chicha de cómo estudiamos la calidad de los estudios que han sido incluidos tras hacer una pequeña criba de esos estudios que realmente tenían una calidad pésima, ya sea por el diseño o por cómo se han medido las variables dependientes o por cualquier otra cuestión que penséis. Bueno, para poneros en contexto, en 2003, o sea, hace 20 años, en la revisión de Dex et al, ya se describieron más de 100 herramientas o escalas para medir la calidad de los estudios primarios. Es decir, existen un montón de escalas, también existen muchas escalas que se crean únicamente para un metaanálisis, es decir, en las que el autor o la autora la crea únicamente para su propio metaanálisis, sin afán de generalizar esa escala a otros. Por lo tanto, la oferta es muy amplia. El problema es que muchas de estas escalas no llegan a ser validadas, ¿no? Se crean para un tipo de metaanálisis. Una persona que ve ese metaanálisis y dice, ah, pues me gusta esta escala, la cojo, la adapto, la aplico. Y como que así se van expandiendo, por así decirlo, pero hay pocos estudios que validen estas escalas. Bueno, en ALF os he subido seis escalas de calidad con las que estamos familiarizados, que funcionan más o menos bien y que son famosas, están extendidas y algunas de ellas están validadas. Pero aquí en esta clase voy a hablar de cuatro que realmente si tuviera que elegir, pues son los cuatro reyes del mambo, ¿no? Son las cuatro escalas que más vas a encontrar que se utilizan para evaluar la calidad de los estudios primarios. La primera sería la herramienta de Risk of Bias de la Cochrane Collaboration. Si os acordáis de la primera clase, os mencioné ya la Cochrane Collaboration. Es una asociación que se dedica, pues, a, bueno, pues, tanto a publicar revisiones sistemáticas como metaanálisis, como a sentar cátedras sobre ciertas cuestiones dentro del mundo del metaanálisis y de las revisiones sistemáticas. Es una asociación muy importante, la más importante dentro de este mundo. Entonces, la Risk of Bias es una herramienta de calidad compuesta por 28 ítems, pero que está dirigida sobre todo a evaluar la calidad de ensayos controlados aleatorizados. Es verdad que tú ahora te metes en la página web del Risk of Bias y tienes como siete herramientas más para análisis, o sea, clases, no sé ahora la traducción al español, análisis de diseños de tipo clúster, o sea, que ya han extendido su herramienta para otros tipos de diseños, pero la más utilizada es esa que os comento aquí. ¿Qué me gusta de esta escala? Pues que está todo público, es decir, os metís en la página web de Risk of Bias y hay tanta, tanta, tanta información que hasta creo que se han pasado un poco. O sea, cuesta mucho encontrar la información que estás buscando. En ALF os hemos dejado los documentos más útiles para utilizar esta herramienta, pero si ponéis en Google Risk of Bias, os va a salir una página web propia de esta herramienta que tiene muchísimas cosas, ¿vale? De hecho, después os enseñaré un Excel que también dan, donde pues puedes ir valorando casi automáticamente la calidad de los estudios, está súper bien y muy extendida. Pero claro, con esa limitación de que esta en concreto que vamos a ver hoy es para ensayos controlados aleatorizados. Para estudios cuasi-experimentales, es decir, donde no puede haber una asignación aleatoria de los participantes a las condiciones experimentales, está la escala Newcastle-Ottawa. Según la página web en la que me he metido hoy, están haciendo un estudio de validación, es decir, no se ha validado todavía, pero sí que se está validando la escala, ¿vale? Para ver si realmente mide lo que pretende medir, que es calidad. Después está la escala Axis. Belén, disculpa, estoy carlos. Una pregunta. Cuando te refieres a validar una escala de estas de valoración, ¿cómo se valida algo que yo valorar? O sea, para ellos decir, ya lo hemos validado. Vale. Bueno, esto es un proceso de psicometría, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú quieres validar una escala, es decir, cuando tú quieres asegurarte de que una escala mide lo que quieres que mida, pues hay varios procedimientos. Uno es la fiabilidad, ¿vale? Por así decirlo, que es ver la congruencia entre los ítems, es decir, si todos los ítems puntúan calidad. Bueno, por resumen, por no, o sea, te entiendo, creo que entiendo la idea. A ver si, te lo digo para ver si lo he entendido. Vale, perfecto. Es un proceso psicométrico de validación normal, ¿no? Sí. Sin más. Sí, 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 justo. Claro, alfa de Cronbach, omega, análisis factoral confirmatorio, sí, hay varias emisiones. Y en este caso, por ejemplo, pues pondrías a un par de jueces a evaluar los estudios y contrastarías ya las puntuaciones del test. Sí, a eso me refiero. Te van aportando evidencia de validez de esa escala, las diferentes evidencias que haya, pues unas serán estadísticas, otras serán con jueces, hasta que llegan a la conclusión de que pueden más o menos aportar las suficientes evidencias como que son validas, ¿no? Sí, justo. Perfecto. Vale, gracias. Vale, la tercera escala que vamos a ver es la axis, que la describen como una escala para estudios transversales, pero es verdad que es aplicable a todo tipo de diseños porque las preguntas son un poquito abiertas. Lo cual también es un poco una limitación que vamos a ver. Y, por último, está la escala Diat, que es de Balin y Cooper Valentin, que es este, creo que es su nombre, sí, que escribió el capítulo de Judgment Quality para el libro de Meta Análisis, que está súper bien esta herramienta, pero vamos a ver, a ver, guau, si tuviéramos que valorar la calidad de 120 estudios, igual nos tiramos un año entero de valorar la calidad porque es muy laboriosa, pero realmente, a mi parecer, esa es mi opinión, es la que mide la calidad de una manera más fiable, seguramente. Pero bueno, ahora la vamos a ver. Antes de meternos a ver estas cuatro herramientas, quiero hacer como un disclaimer, por así decirlo, una advertencia, y es que el propio Balin critica mucho que se utilice en escalas de calidad, y las críticas van en dos direcciones. La primera, bueno, ¿por qué lo critica? Porque cuando se aplica normalmente una escala de calidad, lo que se hace es obtener una puntuación final de calidad de la estudio. Entonces, a él, con razón, le parece muy simplista evaluar la calidad de la estudio por un solo número, porque, según él, según su opinión también, la calidad es un fenómeno multidimensional que no debe ser producida a un único valor. Vale, bueno, esto por un lado no me voy a adelantar. Y, por otro lado, un problema que se ha visto en muchas escalas de calidad es que no hay congruencia entre ellas. Es decir, aquí tenemos estas cuatro escalas, si yo aplicarás estas cuatro escalas a un mismo estudio, obtendríamos dos diferentes. Y eso es preocupante, ¿no? Porque parece, claro, en CAA buscamos, por así decirlo, la verdad, si dependiendo de la herramienta que vamos a utilizar, vamos a calificar un estudio como más, de mayor o menor calidad, eso es preocupante, ¿vale? Entonces, sí que sabéis, sabéis, que dependiendo de la herramienta que utilices, se obtienen resultados diferentes de calidad y la razón por la que esto ocurre es porque cada herramienta da más peso a un aspecto de la calidad, ¿vale? Por ejemplo, hay herramientas que dan mucha importancia a que el diseño sea al apropiado y hay otras escalas que dan mucha más importancia a que las variables se hayan medido con ciertas garantías de fiabilidad, que se hayan operatizado bien las variables, mientras que otras escalas están obsesionadas a las tasas avanzadas o no, ¿no? Y dan muchísimo peso de calidad a aquellos estudios donde no ha habido ni una barra o no. Entonces, este diferencio de esquema que hay de pesos que se les asignan a las dimensiones de la calidad provoca, probablemente, que se obtengan resultados diferentes según la escala que utilices. Entonces, estas son las últimas súper legítimas, críticas legítimas a los arreglos a la calidad que vamos a ver. Claro, realmente tienen posibles soluciones, que son las que yo pongo, esto es poco mi opinión. Una posible solución a lo de variar la calidad y como un número único es, vale, vamos a cuantificar la calidad, pero no hace falta que tengamos un único número por estudio. Podemos puntuar dimensiones de la calidad a tener varias puntuaciones por cada estudio, ¿no? Dependiendo de estas dimensiones de la calidad le damos un principio de validez interna, externa, de constructo y de las conclusiones estadísticas. Esto podría ser una solución a esa deshabilitación. En cuanto a que no hay congruencia de herramientas de calidad, bueno, pues es que es normal, es normal, es lo que he dicho antes, ¿no? La calidad, la calidad debe de haberse al propio campo de investigación, que ya tú estés investigando. Por lo tanto, es normal que para ti la calidad se hace en unos aspectos concretos que no tienen que ser los aspectos concretos que la otra persona que investiga en otro lado. Entonces, es normal que no haya congruencia, creo que no hay que tener miedo a ser con mujer, mujer. Lo que sí que hay que hacer es adaptar la escala a un campo. Y no solo adaptarlo tomando tus decisiones en tu cabeza, sino sin buscarlo. Y para eso, pues, hay que hacer un trato, hay que pensar, hay que debatir, hay que ver lo que es lo que lleva tiempo y lo que es más duro. Entonces, no creo que sea un error utilizar una herramienta de calidad, pero creo que sí que es un poco obligatorio coger algunas herramientas y adaptarlas a tu campo de investigación. Y no hay miedo a hacer eso. De hecho, yo creo que es lo que hay que hacer. Por lo tanto, mi recomendación es que cuando estudies la calidad de los estudios primarios, ojalá esa herramienta se nos va a mostrar, por ahí que es validada idealmente, y que la adaptéis en función de lo que consideráis que en vuestro campo de investigación es necesario, justificando siempre esas decisiones. Esto mentalmente es súper común. De hecho, las cosas que os voy a mostrar a la vez se aplican puramente, sino que veréis que los mentalmente se ponen siempre. Bueno, bueno, este ítem no se ha valorado porque es que en este campo de investigación, por ejemplo, en investigación educativa, muy pocas veces ha ido lejos. Es decir, muchas veces es el inspirador del que pasa a las entidades, y no es agen o legador al intervención. Por lo tanto, ese ítem en ese campo de investigación no tiene mucho sentido porque nunca se hace así, es que es imposible hacerlo así. Por lo tanto, es el objetivo, justificando que casi se hace así, eliminar el desiguito, la ley no contó. O sea que, en sumerio, me reconozco adaptar las herramientas al campo de investigación y acción específica. ¿Vale? Vale, vale. Pues, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no, ya voy a hablar de la herramienta del RISCO-IAS. Ahora voy a comentar por el problema de las herramientas y poco a poco, no voy a hablar de más cosas antes de esto. Pues, eso es que aquí está aquí en el comentario, Dario. Bueno, pues, ya la RISCO-IAS es una herramienta de la collaboration que está cerrada en la valoración de la calidad sobre sus servicios, si no sean ensayos, por los lados, por los lados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo de tratamiento, los participantes y los participantes aliatoriamente a estos dos grupos y si les pide un grupo de tres y dos tres. ¿Vale? Entonces, el modelo teórico que utilizan aquí para esta herramienta es que la validez se mide en cinco dos dominios, que son los que pongo aquí. En gris he puesto un poco a qué dominio pertenecería a estos dominios en función de la categoría de Valdez-Valentín. Bueno, por ejemplo, en escala, el primer dominio es relativo a la aleación de los participantes a las acciones experimentales. El segundo dominio tiene determinado por un grupo de data, la intervención. Sobre todo, el punto 2 de 2.1 se refiere a si las acciones ciegas, es decir, cuando llega a la intervención, es con los conocedores de que esté en la intervención o de que esté en el control. Y el dominio 2.2 se refiere más a la adherencia, a la tasa de abandono. Y es que, curiosamente, todas las escalas, casi casi todas, están muy pautas por la tasa de abandono. A tradition, ¿vale? El dominio 3 tiene que ver con los dos perdidos en el estudio. Bueno, ahora vamos a ver los sitios que se compran en cada dominio, porque me gustaría tener mucho más. El dominio 4, 6, por la hora de la variable dependiente, independiente de cuál es el constructo. Y el 100 tiene que ver en el sesgo a la hora de seleccionar los resultados que van a poner en el estudio, que es justo lo que se ha comentado antes, ¿vale? Entonces, cada uno de estos dominios está formado por un grupo de ítems. O sea, esta herramienta es extensa, ¿vale? Esta es la traducción que ha hecho el chat GPT al español, ¿vale? Es decir, yo he metido esta herramienta al GPT y he pedido que me ha traducido que a lo mejor puedo decir al español. No lo ha hecho perfecto, ¿vale? Pero bueno, algo se le acerca. El dominio 1, que es el segundo derivado del proceso de aleatorización. Preguntas como la secuencia de asignación aleatoria, es decir, ¿qué por qué por si se distribuyeron aleatoriamente los participantes en el grupo de tratamiento? ¿Y las posiciones de respuesta es sí? Posiblemente sí. Vemos que no está hasta el todo. Claro, claro, pero que se puede definir que sí. Posiblemente no. O no hay información al respecto, ¿vale? Esas son las cinco categorías de respuesta. El segundo ítem, si la asignación de un grupo a otro se le ocurre a los participantes y la pregunta sería si hubo diferencias sustanciales en el grupo de intervención y en el grupo control o para sugerir que hubiera habido algún problema con el proceso de aleatorización, ¿vale? Aquí veis que, bueno, estas preguntas son muy concretas, pero aún así puede que no sepáis muy bien a qué se refieren, ¿vale? Entonces, para ello, en los PDFs que hay subidos a ALF, aquí podéis ver que tenéis los ítems y tenéis una descripción de a qué se refiere cada ítem, ¿vale? Este sería justo lo que acabamos de ver. Está el ítem inglés y aquí, pues, toda una operativización de que considerar que sí, que considerar que no, que considerar como nueva información, ¿vale? Todo esto no lo he traducido porque es un montón de información, pero si tenéis dudas de a qué se refiere cada uno de los ítems que venís presentando, pues, venís aquí y lo leís, ¿vale? Está muy bien especificado. Esta herramienta, la verdad, es que está bastante currada. ¿Vale? Y una vez haber respondido a cada uno de los ítems, hay que llegar a un juicio de riesgo de sesgo, ¿vale? En cuanto a este dominio. ¿Bajo, medio, some concerns o alto? ¿Cómo llegamos a este veredicto? Pues, los autores proponen los algoritmos, ¿vale? Los proponen con este tipo de figura y con este tipo de tabla, ¿vale? En esta tabla, cada línea es una posible combinación de respuestas de los ítems que os he mostrado antes. A mí me gustan más las figuras, por ejemplo. Si a la primera pregunta se responde que no, es decir, que los sujetos no fueron asignados aleatoriamente al grupo con un grupo experimental, directamente este dominio se categoriza como alto riesgo de sesgo, es decir, poca calidad. Si va respondiendo que sí a todas las preguntas, sí, sí, sí. Pues, bajo, bajo, baja probabilidad de riesgo, ¿vale? Bueno, veis que hay otras combinaciones que podrían llevar a categorizar este dominio como algo preocupante, ¿vale? O sea, sería un riesgo y medio. Vale, pues, tenéis esta figura y esta tabla de todos los dominios, ¿vale? Aquí tenéis los ítems que componerían el dominio 2.1, que es el riesgo de sesgo debido a los cambios en la implementación de las intervenciones. Pues, si los participantes conocían a qué grupo se les había asignado, si se produjeron desviaciones a la hora de aplicar la intervención, si creemos que estas intervenciones han podido afectar a los resultados, si se ha utilizado un análisis apropiado para estimar el efecto de la asignación a la intervención, es decir, a qué creo que se refiere a si se ha utilizado una máquina de números aleatorios, por ejemplo, o si ha podido haber sesgo en ese procedimiento. Y, bueno, pues, todo. Aquí seguimos hablando un poco de cómo se ha implementado la intervención y de si se ha asegurado la aleatorización. Nuevamente, tenemos este diagrama para llegar a una conclusión final de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo en esta intervención. Está súper claramente puesto. Dominio 2.2, este es muy parecido, solo cambian pequeñas utilizas con respecto al dominio 1.1. Por ejemplo, el ítem 1 es si los participantes durante el tratamiento eran conscientes, ¿vale? Es decir, puede que al llegar al grupo, o sea, puede que llegar a su grupo no fuera consciente de a qué grupo se les había asignado, pero puede que durante la intervención lo descubriesen. Eso se codificaría en este ítem. Por eso digo que es un poco parecido al dominio anterior. Cambian pequeños detalles, ¿vale? Esto es importante que, si lo vais a aplicar, os lo leéis bien y, sobre todo, os leéis bien las descripciones. Dominio 3. Daltos perdidos en el estudio. Vale. Había el ítem 3.1. Es, básicamente, ¿había dos perdidos? Sí o no. Si los había, es probable, si los había, habría que pasar al 3.4, que es, es probable que la falta de datos haya influido en los resultados que se han obtenido. Es decir, puede ser que hayan abandonado más, por ejemplo, los que son más jóvenes o los que son más mayores. Es decir, ¿hay alguna característica de los datos perdidos que pueda ser preocupante para la valía de los resultados? El dominio 4 se refiere al sesgo, el posible sesgo que se puede derivar a la hora de medir la variable dependiente. Pues, ese fue inapropiado el método de medición, etcétera, etcétera. Y, por último, el riesgo de sesgo a la hora de seleccionar los resultados que se proveen en el estudio, ¿vale? Esto, pues, justamente tiene que ver con lo que ha mencionado antes Carlos, de muchas veces tú, los autores ponen, hemos medido 5 variables y, de repente, te dan el resultado solo de 3. ¿Y qué ha pasado con esas 2 variables, no? Pues, las han omitido seguramente porque los resultados no fueran significativos. Entonces, eso es lo que se evaluaría más o menos en este dominio, ¿vale? Por lo tanto, al aplicar esta herramienta acabaríamos como con los 5 dominios por cada estudio, ¿eh? Los 5 dominios y si la valoración en ese dominio es de bajo riesgo, alto riesgo o algo preocupante. Entonces, los creadores de esta herramienta sí que proponen llegar a una clasificación final de la calidad de ese estudio, ¿vale? Con esta regla que ponen aquí abajo. Si todos los dominios han sido categorizados como riesgo bajo, pues, el estudio se categoriza como de alta calidad o como de riesgo bajo. Si uno ha, si una dimensión tiene la categoría de algo preocupante, pero no en ninguno de los otros dominios tienen un alto riesgo, entonces se categoriza como sesgo preocupante. En cambio, si un dominio, solo con que un dominio tenga un alto riesgo de sesgo, en esta herramienta ya le va a dar como una muy baja calidad, ¿vale? Con que uno tenga un alto riesgo de sesgo o si hay varias dimensiones que sean preocupantes, ¿vale? Es decir, esta dimensión es bastante, o sea, esta dimensión no, esta herramienta es bastante exigente. De hecho, un problema empírico que yo he detectado es que hay un efecto suelo bestial. Es decir, pone los criterios de la calidad tan altos que me parece bien que lo sean, que el resultado es que casi siempre los estudios tienen un riesgo alto de sesgo o una muy baja calidad, ¿vale? Por lo tanto, dentro de esa baja calidad habrá estudios con mayor calidad que otros. Es decir, no discrimina muy bien. No es una herramienta que me parezca que discrimine demasiado bien. Precisamente porque eso lo categoriza en bajo, medio o alto. Bueno, mis recomendaciones a la hora de implementar esta herramienta, adaptar la herramienta al campo de investigación en el que se está aplicando, sobre todo a la hora de tomar una decisión global por cada dominio, ¿vale? Es decir, podéis elegir dar más pesos, más peso a un dominio que a otro. Y hacer una valoración multidimensional de la calidad. Es decir, en vez de quedaros con la categoría final, quedaros, retener la apuntación que le dais a cada uno de los dominios y estudiarla por separado. Eso sí que es una recomendación general que os voy a dar con todas las herramientas. No reduzcáis la calidad de un estudio a una categoría porque es un poco reduccionista. Vale, pues ahora voy a pasar con la siguiente escala. Dejo un segundito por si queréis preguntar algo de... De esto... Vale. Una cosa, Belén. Hay de todos estos ítems que salían por eso. A mí me parece que en muchos estudios es muy complicado que veas esa información. Claro, ya. Claro, vale. Justo la última diapositiva habló de qué pasa cuando tú no encuentras información sobre esos ítems. Es que, vamos, de todo lo que yo leo así, o sea, ahí hay una... Está súper detallado. O sea, aquí está súper detallado y luego en los estudios, pues, bueno, entre que tienes que poner 5.000 o 6.000 palabras y, bueno, cosas las dan como por hechas, ¿no? Claro. Dices que lo has enleaturizado y ya está, pero luego ya no sabéis más del aspecto este. Claro, a ver, ahí la clave, y es algo que se lleva mucho más en medicina que en psicología en mi experiencia, es hacer materiales suplementarios de 120 páginas. Ya, ya. El paper publicado igual te ocupa 3, pero está lleno de asteriscos de esto en el material suplementario. Y los materiales suplementarios son súper ricos. Entonces, bueno, puede que sí que haya ahora una tendencia de reportar muy bien cada paso que haces, pero la realidad es que va a haber muchas cosas que no vas a poder evaluar porque no están los estudios primarios. No está especificado. Entonces, después vamos a comentar un poco qué se hace en esa situación. No hay una solución, ¿eh? Hay posibilidades. Entonces, eso lo dejamos para más tarde porque es un problemón. Y aparte, esto es interesante, lo iba a comentar luego, pero ya aprovecho ahora. Claro, hay cosas, por ejemplo, si a ti en un momento te dicen que se ha leatorizado, pues tú, aunque no te explique cómo se ha leatorizado, puedes tener un acto de fe y decir, mira, yo creo que lo ha hecho bien, ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando no reportan otro tipo de información, ya sí que puedes intuir que igual lo hacen porque no quieren que sepas algo. Y es muy diferente discernir. Entre una cosa y otra, ¿sabes? Por ejemplo, si no te pone la fiabilidad del test o te lo pone de algunos sí y de otros no, pues ahí te está intentando ocultar algo, ¿sabes? Entonces, también ahí hay un punto un poco subjetivo de entender un poco la buena fe de, bueno, no lo ha detallado, pero me ha puesto... Por eso yo creo que en esta herramienta tiene que ser posiblemente sí, ¿no? Es como no la ha detallado, pero se intuye que sí. Entonces, pues voy a poner que sí. Pero hay otras veces que se ve claramente que hay reintención de esconder, pero, claro, nuevamente, esto es súper subjetivo. Es horrible, es horrible realmente. Es muy complicado porque lo que tú consideres va a ser diferente a lo que considero yo. Y ante eso yo no tengo respuesta que dar. O sea, es que lo de la calidad es un tema complicado. Ya, 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 ya. Bueno, muchas gracias, Belén. Muchas gracias a ti. Vale, pues vamos con la escala de Newcastle-Ottawa, que, bueno, es de unos autores canadienses, por eso se llama así. Y esta herramienta está dirigida a estudios con diseños cuasi-experimentales, ¿vale? De hecho, los autores diferencian entre estudios de casos y controles y estudios de cohortes. Yo creo que este tipo de diseños tienen otros nombres al español. Es decir, yo le he hecho una traducción directa, Case and Controls y Cohort Studies, pero yo creo que tienen otros nombres. El estudio de casos y controles es aquel en el que se observa un resultado. Por ejemplo, un grupo de personas desarrollan una enfermedad y otro grupo no desarrolla la enfermedad. Entonces, la investigación consiste en ir para atrás y ver, pues, a qué factores se han expuesto cada uno de los grupos para intentar predecir por qué se ha observado ese resultado, ¿vale? Mientras que los estudios de cohortes son aquellos en los que ya identificas que hay un grupo que está expuesto a cierta condición y otro grupo que no, los reclutas y los estudias a lo largo del tiempo hasta que se observa un resultado determinado, ¿vale? Ah, son prospectivos. Deben llamarse estudios prospectivos y retrospectivos, yo creo. Sí, esa debe ser la traducción correcta. Pero, bueno, para que sepáis a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Tienen dos escalas, una para estudios de casos y controles y otra para estudios de cohortes, pero son súper parecidas. Entonces, yo solo voy a hablar un poco aquí de las estudios de casos y controles. Solo evalúan tres dominios. ¿Cómo se ha hecho la selección de los participantes? La comparabilidad de los grupos y la evaluación de la variable exposición en el caso de los estudios de casos y controles y de los resultados en el caso de los estudios de cohortes. A ver, como veis, no hay color entre la herramienta que os acabo de enseñar, Risk of Bias, y esta herramienta. O sea, hay ocho ítems. Vamos a ver que son bastante genéricos. Y la otra tenía, ¿cuántos he dicho? A ver, la de Risk of Bias, que los he contado, 28. Veintiocho ítems. Claro, veintiocho contra ocho. Bueno, pues, es muy utilizada esta escala, pero realmente valora calidad en ocho ítems. Viendo todos los matices que estamos viendo, es un poco complicado, por así decirlo. Bueno, empezamos con la primera dimensión, que es la selección de los participantes. Como veis, he puesto estrellitas en lo que vendría siendo la respuesta correcta. Es decir, si categorizamos a nuestros estudios en esas opciones de respuesta, se les sumará un punto, ¿vale? Cada estrellita es un punto. Por ejemplo, ¿es adecuada la definición de caso? Aquí lo que quiere decir es, claro, en los estudios de casos sin controles, el grupo de casos son aquellos en los que se ha desarrollado algo, por ejemplo, una enfermedad, y los controles son en ese grupo en el que no se ha desarrollado la enfermedad. Entonces, la definición de caso en ese caso es la detección de la enfermedad. Es decir, ¿se ha validado que la enfermedad esté presente en el grupo de casos? Eso es lo que vendría a decir este primer ítem. Segundo ítem, si los casos son representativos, cómo es el tercer ítem en cuanto al grupo control y cómo se define el grupo control, ¿vale? Como veis, hay entre dos y tres opciones de respuesta y una es considerada como la correcta. Si categorizamos al estudio en ese ítem, se le da un puntito. En cuanto a la comparabilidad, aquí se pueden conseguir hasta dos puntos, ¿vale? Porque el estudio puede puntuar tanto en la categoría A como la B. Si los grupos no son homogéneos en cuanto a alguna característica demográfica, y se controla por esas características demográficas, pues, evidentemente, cumple la opción A. Y si además controla por otras características demográficas, pues, también cumpliría con la opción B, ¿vale? Es decir, aquí se le puede dar al estudio cero puntos si no controla por nada, un punto si controla por algo y dos puntos si controla por todo lo que hay que controlar, ¿vale? Aquí hay como una especie de gradiente. Y, por último, el dominio 3, que será la evaluación de la variable a la que están expuestas o la evaluación de los resultados en el caso de los estudios de los cohortes. Bueno, pues, más de lo mismo, ¿no? Determinación de cómo se considera si han estado expuestos o no a esa cosa, si es por registro, por entrevista, por lo que sea, ¿vale? Tres ítems. Tasa de abandono, tasa de no respuesta, muy importante. En todas las herramientas aparece esa cuestión. Bueno, la puntuación total de esta escala se obtiene sumando estrellitas, ¿vale? Por lo tanto, puede tener un máximo de 4, estas dos puede puntuar las 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Un máximo de 10 estrellas. Aquí he puesto del 0 al 9 porque en la escala de cohortes hay solo 9 estrellas, ¿vale? En la escala de casos y controles sí que llegan hasta 10. Y, bueno, nuevamente, yo no os aconsejo que hayáis una puntuación general. Os aconsejo, quizá, que hayáis una puntuación general por cada dominio. Y lo que defienden los autores de esta escala es que esta información se provea de esta manera que me ha parecido muy interesante. Esta figura que tenemos aquí a la izquierda es un forest plot. No tenéis que saber lo que es todavía. Lo aprenderemos en la última sesión de la asignatura. Pero fijaos que al lado de cada estudio, aparte del resultado que aporta cada estudiante, el estudio, pues, da un vistazo de la calidad que se puede asumir con estrellitas y por cada una de las dimensiones. A mí, como análisis cualitativo de la calidad, me parece muy chulo. Me parece que está muy bien. Pero no hay que negar que es una escala muy simple, que evalúa muy pocos ítems y que las opciones son, o sea, que puede ser que no podáis colocar el estudio en ninguna de estas opciones de respuesta, ¿vale? Así que, aunque es ampliamente aplicada, nuevamente es un poco restrictiva, aunque lo ideal es que la adaptéis a vuestro estudio de investigación, ¿vale? A vuestro tema de investigación. Vale. Voy a pasar a hablar de la escala Axis, que consta de 20 ítems que se pueden responder con 3 categorías, si, no o no se sabe. Esta es una de las escalas que no solo mide calidad, sino también la calidad de reporte o la calidad del informe, ¿vale? Ahora vamos a ver en los ítems, que muchos ítems son, reporta bien los resultados, reporta, informa bien de X cosa. Es decir, aquí es una crítica que pongo luego que no es una crítica personal, sino que es una crítica que se hace a ese instrumento. Los autores dicen que es un pro, que es una ventaja, que dentro de la calidad se evalúe la calidad del informe. Pero los críticos a esta escala dicen que en realidad son dos cosas diferentes. Que un estudio puede tener una calidad muy buena, pero que por problemas de espacio o por la fluidez del investigador que lo ha escrito, pues que no esté súper bien reportada. Entonces, que es un poco injusto mezclar estas dos cosas. Mira, un TFM interesantísimo sería ver si la calidad de un estudio correlaciona con la calidad de reporte. Y así saldríamos de esta duda y se podría avanzar con este tema. Así que eso, mira, me lo voy a apuntar y lo voy a ofertar esto como un posible TFM. Vale, 20 ítems. Entonces, aquí los ítems, más que por dominios de calidad, se dividen por secciones que debe tener un paper, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿fueron claros los objetivos del estudio? Vale. Yo aquí ya veo deficiencias en la herramienta, porque para mí pueden estar clarísimos los objetivos y para ti no. ¿Qué es que un objetivo del estudio esté claro? Aquí yo creo que lo importante sería especificar a priori qué es que un estudio tenga el objetivo claramente especificado, ¿sabes? Es decir, como cuando hablamos de la codificación que era útil hacer un protocolo a priori definiendo muy bien qué se va a considerar, ¿cómo? Pues es lo que propondría yo antes de aplicar una prueba de este estilo. Porque, pregunta número dos, ¿fue el diseño del estudio apropiado para los objetivos establecidos? Aquí hace falta tener un protocolo previo donde se haya acordado cuál es el diseño apropiado para los objetivos de este tipo de estudios, ¿vale? Los autores no hablan de esto, o si lo hablan, no lo hablan mucho, porque yo no lo he visto en el estudio donde ofrecen esta herramienta. Pero es mi consejo, si la utilicéis alguna vez, que previamente defináis qué es el diseño deseado para este tipo de estudios, qué justificación del tamaño de la música tienen que dar, porque una justificación puede ser, he visto en el paper de Menganito que con una muestra de 50 ya es grande. A mí eso no me parece una justificación. Una justificación sería hacer un análisis de potencia para un determinado tamaño del efecto, ¿vale? Entonces, bueno, son preguntas un poco abiertas que a mí me parecen bien, siempre y cuando se haya especificado a priori cómo se van a evaluar, ¿vale? De una manera mucho más sistematizada. Belén, una pregunta, soy Carlos. Levantada, Carlos. Vale. Una pregunta, ¿esta escala de evaluación de calidad AXIS no tiene unas instrucciones parecidas a como lo tiene las de Cochrane? Pues, igual ahí viene detallado todo eso. Mira, vamos, yo no lo he encontrado, ¿vale? Pero vamos a, lo que vamos a hacer es abrir el paper, que lo tengo por aquí. Yo aquí, vale, o sea, lo que describen aquí es cómo se ha creado. Yo he buscado, de hecho, hay una página web nombrada aquí abajo que tú entras y pone que no existe. Entonces, no entiendo yo muy bien. Aquí están los ítems que los he traducido nuevamente, pero no da mucha más información. O sea, pone que eso está validado por Delphi y tal. Quizá, a ver, te quiero decir, no he invertido horas en esto. Yo he hecho una búsqueda rápida y no he encontrado mucha más información. Quizá lo han dejado tan abierto precisamente para que los investigadores procedan como yo estoy diciendo. Para que en función del campo de investigación se especifique que es un diseño apropiado. Se especifique los procedimientos que se tienen que seguir para evaluar cada uno de estos ítems. Pero desconozco si existe más información. No la he encontrado. Ya. No, aquí no. Vale. Si la encontráis, pues lo ponéis por el foro. Sí, estaba aquí mirando ahora también a la vez, pero no sé si de primera no se ve nada. Vale. Pues si lo encontráis, ya sabéis, lo ponéis por el foro y así ya lo tenemos para otros años. Vale. Las preguntas son muy abiertas, ¿vale? O sea, que yo creo que es evidente que espero que los autores esperasen que todo eso se especificará a priori antes de contestar. Vale. Bueno, sobre Axis, mira, aquí he tenido a bien poner críticas personales porque son críticas que hago yo, que también he visto escritas, ¿vale? Pero, bueno, sigue siendo una opiniones lícitas. Bueno, lo primero a decir que me gusta mucho que estos autores no propongan de primeras hallar una puntuación general de calidad. También abogan por un estudio más multidimensional de la misma. Las críticas que se le hacen y que yo también le hago de cierta manera es que mezcla calidad con calidad del informe y que las preguntas son demasiado abiertas, que para poder evaluar bien los ítems hace falta como establecer un protocolo previo, ¿vale? Justo ya lo que he dicho. Y vamos a por la última, que es la escala que yo os he dicho que más me gusta porque es súper completa, es un gustazo leer este paper, que mide la calidad en función de la calidad del diseño y de la calidad de su implementación. ¿Por qué me gusta esta herramienta? Porque antes de ofrecerte la herramienta te dicen, mira, te tienes que hacer 16 preguntas y responderlas antes de rellenar esta herramienta. ¿De qué van estas 16 preguntas? Pues, precisamente, de las características deseables de los estudios de los que vas a codificar la calidad. ¿Qué características de la intervención tienen que estar presentes para que tú consideres que la implementación es correcta? ¿Qué características de la intervención necesitaríamos saber para replicar la confiabilidad? ¿Cuáles son las variables dependientes en las que estamos interesados y cómo queremos que se midan? Es decir, esas 16 preguntas te guían súper bien en ese proceso de qué es lo deseable. Entonces, tú, sobre una definición de esas 16 preguntas, ya sí que puedes aplicar su herramienta y tener muy claro y operativizado lo que vas a considerar como calidad alta o como calidad baja. Y, además, esto ayuda muchísimo porque varios jueces van a tener seguramente, van a estar involucrados en el estudio de la calidad. Por lo tanto, van a contar con estas, con las mismas respuestas a estos protocolos, ¿vale? Entonces, va a ser muy fácil ir a alguna de estas 16 preguntas y decir, ah, vale, sí, que se ha establecido que una implementación correcta es aquella que se hace presencial. No me acordaba, pero como lo hemos dejado escrito en el protocolo, pues, ya puedo evaluarlo de cara a un estudio, por ejemplo, que haya hecho una terapia online, ¿vale? Entonces, esto ya es algo que de primeras me gusta muchísimo de esta herramienta, que te hace reflexionar, porque, como os he dicho, el estudio de la calidad es algo que se tiene que hacer reflexionado y justificado. Y esto es lo que te hace hacer el seguir los pasos que proponen Valentín y Cooper antes de rellenar su cuestionario. Ellos, pues, sí. María José ha reventado la mano. Sí. Sí, hola, buenas tardes. A ver, ahora se me plantea una duda. Oiga, yo creo, recordar, si ahora lo pone aquí, que son 32, 34 ítems. El hecho de contestar a esas 16 preguntas hace que haya algún ítem que no se considere. A ver si me explico. No sé, que, por ejemplo, si, claro, lo que estoy entendiendo yo todo lo que me estáis contando es que se adapta el instrumento al tipo de investigación que yo estoy haciendo. Evidentemente, si yo voy a estar haciendo un tipo de investigación, puede que no todos los ítems se ajusten a lo que esté haciendo. ¿Es posible o no es posible? Sí, sí, no hay problema. No hay problema. O sea, la escala de Valentín y Cooper es tan abierta, tampoco ellos te proponen un algoritmo de corrección ni nada. Tú lo haces a tu manera. ¿Sabes? Es decir, ahora justo lo vamos a ver. Vale, vale, perfecto. Entonces, ojo, tu manera tiene que estar justificada. No significa que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Siempre. Es decir, justo es el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Que en los estudios de intervenciones educativas no suele haber doble ciego. Es que es algo tan ideal que no existe, ¿no? Es que a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Pues mira, muy buena reflexión, efectivamente. Lo ideal es que lo hubiese, pero mira, la investigación no se hace así y no me puedes exigir a mí ahora que evalúe eso porque todo el mundo va a dar. O sea, todo el mundo, todos los estudios van a dar que no hacen doble ciego. Entonces, no tiene sentido evaluar esa dimensión en ese contexto. La elimino. Pero la elimino porque, fíjate, que en todos estos papers que te menciono de intervenciones educativas superfamosas no se ha hecho, ¿vale? Eso sería como la justificación. Vale. Pero sí, o sea, lo que, de hecho, es que estos autores me encanta porque te animan precisamente a que tú juegues con estos ítems. Esto es solo una base, ¿vale? Perfecto. Sobre la que ir adaptándolo. Y, además, está organizado de una manera super jerárquica porque de estos cuatro dimensiones de la validez, interna, externa, de constructo o de conclusiones estadísticas, te subdividen en dos dimensiones y de cada dos dimensiones, o sea, tienes al final ocho subconstructos y cada subconstructo pues tiene sus ítems, ¿vale? Después, para valorar la calidad de cada uno de estos ocho subconstructos, tú especificas ese algoritmo, ¿vale? De hecho, mira, en la tabla 3 de su estudio te dicen el algoritmo que han utilizado ellos para valorar la calidad de la dimensión 2 en función del patrón de respuestas, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues voy a considerar como de calidad, ¿era calidad? Claro, yes es calidad, ¿vale? Sí. Voy a considerar esta dimensión como de calidad, que sí que hay calidad, yes. Si el patrón de respuestas es yes, no informa o no procede, no, no. Maybe yes si tiene este patrón de respuesta. Maybe yes si tiene este patrón, ¿vale? Pero esto es lo que nuevamente han considerado ellos. No imponen ningún tipo de algoritmo. Recordad, hace un momento Risk of Bias de Cochrane sí que te proponían un algoritmo concreto para determinar esta puntuación global. Y aquí no. Vale, vale, vale. Perfecto, muchas gracias. Vale, fenomenal. Pues bueno, aquí no os he puesto la escala, os la quería enseñar un poco así. Son 32 a 34 ítems y es que, bueno, creo que merece la pena que lo leáis porque encima después pone un ejemplo de cómo se han aplicado a un estudio concreto. Y, bueno, son muchos ítems. Aquí veis que están desglosados. Dimensión 1, que era la de validez de constructo. Se dividen dos subconstructos y de cada subconstructo, pues los ítems que lo mide, ¿vale? Entonces, pues está genial. Comprende un montón de aspectos y puede servir de inspiración. Pues para que la adaptéis y creéis vuestras propias herramientas adaptadas a vuestro campo de investigación. A ver, he puesto aquí pros y contras. Esta escala. Pros, muy detallado, mucha flexibilidad. Propone un protocolo previo. Contra, también mezcla calidad y calidad de reporte. Esto es un contra para quien lo considere contra, ¿eh? Te quiero decir, no hay una, algo de, no hay evidencia de que no sean dos constructos, o sea, un constructo único. Y, sinceramente, el proceso de evaluación de calidad es excesivamente largo con este procedimiento. ¿Qué es como tiene que ser? Sí. Que en la práctica se pueda atragantar un poco, sobre todo si es un investigador o una investigadora sola haciendo esto. Es que, no sé si decir que incluso es inviable si hay muchos estudios primarios y no trabajas en equipos grandes. Pero, bueno, ¿merecerá la pena? Pues seguro que sí. La realidad de la práctica es justo lo que yo no he recomendado durante esta tutoría, que es que todo el mundo aplica las pruebas, o sea, coge una herramienta de por ahí, cambia un poco sin justificarla, consigue una puntuación total y a correr, ¿vale? Pero no debería ser así, ¿vale? No es correcta esa manera de proceder. Y, por último, os quería enseñar una herramienta muy sencilla que se utilizó para un meta-análisis sobre eficacia de una intervención educativa de la que ya he hablado, que es el peer assessment, la evaluación por pares, ¿vale? Me gusta porque es un ejemplo perfecto de cómo se han sentado varios expertos y han diseñado esa pequeña herramienta que, oye, es pequeña pero es bastante apañada para ver lo que se puede considerar de alta calidad y de baja calidad en estudios específicos sobre evaluación por pares. O sea, esta prueba es específica para estudios que investigan la eficacia de la evaluación por pares. Entonces, veis que tiene muchas de las dimensiones que ya hemos hablado y que la categoría, pues, es súper específica para el campo de investigación, ¿vale? Diseño de investigación, si es un diseño descriptivo o un caso múltiple, pues, débil. Si es cosa experimental, calidad media. Y si es experimental o un ensayo controlado aleatorizado, es robusto, dos puntos. Y veis que aquí utilizan siglas que yo ni sé lo que es, bueno, claro, experimental, bueno, son siglas que se suelen utilizar en el campo de la educación. La calidad de las medidas utilizadas, pues, fijaos que la mayor calidad son aquellas que son instrumentos validados. En cuanto a la implementación de la evaluación por pares, pues, si no hay entrenamiento, se categoriza como calidad débil. Si hay bastante entrenamiento, pues, calidad alta. Es que es un ejemplo súper bonito de que una herramienta no tiene por qué ser compleja, no tiene por qué tener 500.000 ítems. Si está muy bien adaptada al campo al que se va a aplicar y muy bien justificada, puede ser una herramienta súper útil para evaluar la calidad. Así que este ejemplo es un ejemplo súper chulo. Lo tenéis en este paper que, mira, se ha publicado este año. O sea, que eso está recién salido del horno. Bueno. Carlos quiere hablar. Sí. Perdón, que te interrumpa, Carlos. Nada, no, no me interrumpes. Dime. Bueno, con esto de las herramientas así tan complejas, esta la DIA, que tiene muchos ítems, seguro, estoy seguro que a alguien se le ha ocurrido ya pasar una inteligencia artificial para que te saque todos los ítems de los artículos así directamente. Eso no sería interesante probarlo. Bueno, oye, mira, TFM2, te lo apunto. Sería muy interesante. A ver, yo sí que... Ese trabajo que es súper tedioso y que seguramente una máquina como el ChaniPT, que reconoce el texto muy bien, puede... Muy bien o no, o no muy bien. Claro, sí, sí, muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Pero igual el trabajo gordo primero de sacar un montón de datos que nos costaría a nosotros hacerlo, igual ese trabajo primero nos lo quita de golpe. Y luego ya solo nosotros tenemos que comprobar ciertos ítems o, bueno, igual que aplicamos un capa para hacer que dos jueces ver la concordancia entre dos jueces, pues podría ser entre la IA y el investigador principal con un 20% de los trabajos nada más. Por ejemplo, no sé, se me ocurre... Así se me ocurrió... Acabas de diseñar un TFM perfecto. Pues eso sería muy interesante. Sí, permítidme, por favor, recordad que la inteligencia artificial hay que entrenarla primero. Sí, sí, está ya bien. Que no... Ahora hay una inteligencia artificial que está súper entrenada con un montón de conocimiento del mundo entero y está funcionando súper bien. O sea, efectivamente hay que entrenarla, pero ahora ya tenemos gratis, a golpe de teclado, una inteligencia artificial súper potente. Que quizá, no lo sé, eso habría que ponerse y mirarlo, ¿no? Pero quizá sea capaz ya, y nosotros no lo sabemos, sacar todos estos campos, decirle, oye, mira, quiero que me saques todo esto de este artículo. Es decir, habría que seguir diseñando la herramienta de calidad, pero no pasarla, ¿no? O sea, no pasarla mano a mano, sino entrenar como el algoritmo que nos la... No, no, fíjate, yo creo que no, que es utilizar el algoritmo que ya tiene, que es capaz de generar texto y conocer el texto, darle el artículo que queremos que mire y darle la tabla para que extraiga del artículo cada ítem de lo que nosotros le decimos en la tabla. Vale, vale. Pero no sería darle el artículo entero, darle la tabla entera y darle al intro, ¿no? Pero claro, no sé si comercialmente ahora nos permite manejar tantos datos a la vez. Lo que sí seguro que puede es que le demos un parazo del artículo. Imaginemos el método, ¿no? Y le preguntemos, si le hagamos preguntas sobre ese parazo, eso seguro que sí. Y otra cosa es que nos conteste bien o mal, eso es lo que hay que decir también. Pero yo creo que las puedo ahorrar muchísimo tiempo. Es muy interesante, Carlos, realmente. O sea, tengo algunos pensamientos que me ven así de pronto, como que en mi experiencia hablando calidad, hay sutilezas que no sé si puedes enredar un algoritmo para que las detecte y mucha subjetividad. Pero eso no quita nada, que una parte muy grosa y muy evidente... Claro, el tema no es que sea preciso, preciso, sino que nos quite mucho trabajo de golpe. Trabajo. Sí, muy interesante. Sin embargo, esto lo veo para un TFM perfecto, de verdad. Me encantaría empezar a una línea de investigación de este tipo. Sí que desde hace bastante tiempo se ha intentado hacer esto mismo para extraer la información de los estudios. No la calidad, sino codificar los estudios. Y nada ha prosperado. No sé por qué, pero creo, o sea, se ha intentado ya, ¿eh? O sea, yo ya conocía softwares que te aseguraban codificar los estudios, tal, pero no llegan a prosperar. Y mi intuición es que si no llega a prosperar es porque todavía falta hacer todo el refinamiento. ¿Qué pasa? No estaba el chat GPT, por ejemplo. Claro, es que ahora hay otra línea hiperpotente. Es que es muy potente. Oye, pues me lo he apuntado aquí, ¿eh? Esto súper interesante. Muy interesante. Y oye, es que sería una maravilla poder ahorrarnos este trabajo porque es muy duro. De verdad, ¿eh? Este trabajo es muy duro. Precisamente esos trabajos tan duros y tan tediosos son los que hacen bien las máquinas. Y yo creo que ahora tenemos una máquina muy potente, que no sé si no lo sé, intuyo, que puede ayudarnos mucho en ese tratamiento. Sí, pues, oye, muy interesante, ¿eh? Súper interesante. Perdón. Sí. A ver, iba a decir. Pide la palabra y luego la hora. Sí. ¿Ya? Sí. No sé hasta qué punto el hecho de que se hayan incrementado el número de metanálisis con el uso de estas herramientas está cambiando también la manera de publicar. No sé si hay una especie de retroalimentación. Si también las personas, los revisores, las revisoras de las revistas también están utilizando herramientas parecidas para evaluar la calidad de un trabajo que vayan a publicar o no. Si esto está influyendo de alguna forma, ¿hay una retroalimentación? ¿Te refieres a lo de las inteligencias artificiales o...? No necesariamente. A ver. El hecho de que existan estas herramientas para evaluar la calidad de un estudio, si se están utilizando esas herramientas también en las propias revistas. Ya, pues ojalá, Marta. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero mi intuición me dice que no. Porque existen muchas herramientas para evaluar la calidad, no solo dentro del contexto de metanálisis, por supuesto que no, sino para sectores de investigación concretos. Por ejemplo, este autor, Ernesto Panadero, que es el que ha hecho esta escala de calidad, acaba de hacer ahora otra escala. O sea, no una escala, sino una checklist para indicar en las intervenciones educativas la información que se tiene que proveer en los papers para entender qué intervención se ha puesto a cabo. Y es que los papers en educación, pero papers publicados este año mismo, están muy mal reportados. Y existen herramientas previas. O sea, él simplemente ha mejorado lo que ya había. Y algún efecto surte, ¿sabes? O sea, no te voy a decir que sea inocuo, pero bueno, van muy despacio esas mejoras, ¿eh? Vale. Es que es lo que me planteo. Si Panadero fuera revisor, fuera un peer reviewer de alguno de los artículos y la persona que publica sabe que le puede tocar, Panadero o alguien que haya trabajado en una herramienta similar, supongo que al final termina influyendo. O sea, a lo mejor es un proceso largo, pero terminará confluyendo en una... Sí, sí, mira. Claro, de hecho estoy recordando que hay un estudio muy interesante que es si el reporte, el informe del metanálisis ha mejorado desde que se publicó. El checklist de Prisma. Y sí que encuentran, sí que encuentran que ha habido mejoras. No hubo mejoras al año inmediatamente posterior, hubo mejoras a los 15 años, ¿sabes? Vale. Es un proceso largo y hay que insistir mucho, pero hombre, sí, sí. No voy a ser pesimista. Gracias. Gracias a ti. Vale, iba a comentar algo sobre lo de las inteligencias artificiales, pero se me ha ido. Si me vuelve, lo comento. Me quedan dos diapositivas para acabar. Perdona, pero Laura había leído. Ay, Laura, sí, perdón, es verdad. Perdona. Sí, sí, Laura. Bueno, es un poco tarde. Solo una cosa. Era sobre esta tabla que tenías de panadero, que esto no deja de ser una rúbrica. Sí. Sí, es muy interesante porque es muy fácil entonces de aplicar y muy objetiva. Pero entonces esto se puede hacer, o sea, yo si quisiera hacerlo para mi metanálisis, podría yo inventármelas y hacer mi propia rúbrica, aunque luego siga según qué criterios también tal vez de las escalas estas que se utilizan normalmente. Pero si la creas, coge un marco teórico desde la que la haces. Por ejemplo, pues coges el marco teórico de Valentín y Cooper, cuatro dimensiones de la calidad. ¿Sabes? O sea, yo creo que está bien hacerla. Es que está justo, sin ellos saberlo, sigue perfectamente el marco teórico de Valentín y Cooper. ¿Sabes? Pero lo ideal es decir, oye, voy a crear mi propia escala, pero yo sé lo que es estudiar la calidad, sé que existen varios marcos teóricos y lo voy a hacer desde este marco. Y eso es incontestable. O sea, te van a decir, ole, muy bien, muy bien hecho. No, no. O sea, tal vez cuando, o sea, una vez ya tienes hecho esta rúbrica que tienen hecha aquí, luego es pim pam, ¿eh? Esto se hace mucho también para evaluar en educación, precisamente. Supongo que como ellos son de educación, pues han pensado, ostras, pues mira, ¿eh? Claro. A ver, pim. Bueno, pim pam. Pim pam, menos cuando pasa esto que voy a comentar aquí, cuando de repente en el manuscrito no está la información que tú necesitas para evaluar los sitios. La cuestión es, la otra cosa era de cómo pone la puntuación, pone débil, medio, ¿no? Robusto y pone 0, 1, 2. Pero entiendo también que no sacan una puntuación global. Eso no sé si lo... Bueno, no sé si lo hacen en este meta-análisis porque no me lo he leído entero. Posiblemente lo hagan, si es que lo hace todo el mundo. O sea, yo digo aquí que no habría que hacerlo, pero lo hace todo el mundo. Posiblemente lo hagan. Pero a mí lo que me gusta, porque claro, también, como todo el mundo lo hace, hay mucha reticencia a dejar de hacer. Y desde los equipos editoriales te pueden obligar a hacerlo, incluso aunque no sea lo recomendable. Entonces, yo, vale, haya una puntuación general, pero también evalúame por separado cada uno de estos sitios. Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. Genial. Pues, bueno, ¿qué pasa cuando no está la información disponible para evaluar la calidad? Lo primero, y esto lo recomienda Valentín también 2020, contactar con los autores del estudio. Esto es algo que va a salir en otras clases. Muchas veces, muchas veces, cuando los estudios no están bien reportados, pues, no hay problema en escribir a los autores. Y más ahora que existen redes, pues, ResearchGate, como que hay mucha más comunicación entre investigadores, no hay problema en mandarles un email, contarles lo que estáis haciendo, mandarle el protocolo que seguramente hayáis hecho registrando vuestra revisión sistemática de meta-análisis y pidiéndole esa información. Otro enfoque que yo he visto que se sigue es asumir una calidad baja. Precisamente porque no se reporta ese estudio y como algunas herramientas no diferencian entre la calidad-calidad y la calidad de reporte, pues, claro, puntuarían como calidad baja. Esto, pues, lo que he venido diciendo, tiene ciertos riesgos y es que igual lo evalúas como calidad baja, pero en realidad se ha hecho bien. Entonces, bueno, pues, hay diferentes opiniones. Tercera opción, omitir la evaluación de ese ítem. Yo esto no lo recomiendo porque lo que hace es hinchar la nota en calidad que tenga ese estudio, pero hay gente que lo hace. No lo recomiendo que quede en acta. Y, bueno, en cualquier caso, y esto sí que lo dicen Valentín y Cooper, especificar a priori qué se va a hacer cuando hay un dato perdido. Pues, en el protocolo a priori, ¿no? Es decir, oye, pues, se va a contactar y si no contestan, pues, se le puntuará con esta puntuación o se omitirá ese ítem de la escala. El hecho de que tú lo especifiques a priori hace, pues, que tengas menos grados de libertad de juguetear luego con tus decisiones, ¿vale? Entonces, pues, aquí lo siento porque no os puedo dar indicaciones claras de cómo hay que hacerlo. Es muy complicado. Pero lo que hagáis, que esté justificado y que esté decidido a priori. No mientras lo estás haciendo porque entonces puedes caer inconscientemente en ciertas decisiones que pueden sesgar los resultados. Belén, cuando no se encuentre, ¿eh? La información. Sí. Vale, no lo... Cuando no se encuentre. Lo digo porque fíjate aquí en el texto que dice cuando se encuentre que no lleve a confusión ahí en la presentación, ¿no? Al final. Sí, perdón, cuando no se encuentre. No lo encontraba. Cuando... No, así que no sé si no se me olvida luego. Vale. Fenomenal. Pues, nada, quería acabar con esta diapositiva de consideraciones finales, ¿vale? La primera es algo que creo que he hecho bastante evidente, que es que valorar la calidad de un estudio primario es muy complejo. Se pueden tomar como referencia herramientas que existen, pero es muy importante que las apliques a vuestro propio campo. Evitar reducir la calidad de los estudios a una puntuación general. Mejor utilizar las puntuaciones de los ítems o de las subdimensiones que especifiquéis. Y las puntuaciones de calidad ya veremos luego, más adelante, bueno, que se pueden utilizar para cribar estudios. Y ya ha pasado eso, que eso sería más de la parte del cribado. En futuras clases las vamos a utilizar para ver si están relacionadas con los resultados que se encuentran en esos estudios. Y también yo os voy a proponer que se utilice también como un análisis de sensibilidad. A mí me gusta mucho en un metaanálisis decir, vale, he analizado todo esto, pero ahora voy a coger estos 15 estudios que están perfectamente hechos y los voy a metaanalizar por separado. Porque son estudios de calidad muy alta y quiero ver si los resultados a los que se llegan son los mismos que...